La preparación para las pruebas a ver de jóvenes y niños que cursan los últimos grados en el colegio se quedó corta durante el transcurso de este año. Según la Secretaría de Educación, Luz Helena Azcárate, están preparando un plan de choque desde la administración, teniendo en cuenta los bajos resultados en estas evaluaciones. No solamente trabajar en calidad en el aula, que es importante, sino que necesitamos un plan de choque para que haya en Cali más niños pilopagas y podamos tener unos mejores resultados en las pruebas a ver. En este 2017, 20 colegios y escuelas fueron remodelados con una inversión de 38 mil millones de pesos. Además, para el proyecto Mi Comunidad es su Escuela, se han destinado 185 mil millones, los cuales han sido gastados principalmente en infraestructura. Esto con el fin, según Azcárate, de brindar una buena calidad educativa. La infraestructura es mejorar calidad educativa. Vamos a tener acompañamiento de los docentes para mejorar la capacidad de nuestros niños y los aprendizajes. Con el fin de incentivar el ingreso y la asistencia de los niños a estudiar, en los últimos días de este año se realizará una inversión en tema de cultura y deporte, con lo que pretenden cautivar la atención de los más pequeños. Los niños tengan mayor pertinencia o mayor gusto de estar yendo al colegio o a sus escuelas y haya menos deserción. La funcionaria además se refirió al tema de alimentación y transporte escolar, que en esta vigencia tuvo bastantes inconvenientes. Señaló que esperan para el 2018 cubrir a cada uno de los estudiantes en los días que corresponden. Para que los niños tengan 180 días calendario cubiertos, con recursos propios, el complemento nutricional que le damos. El costo es aproximadamente de 60 mil millones de pesos, contando con jornada única. Mientras tanto queda la expectativa de lo que sucederá el próximo año para que se tenga como prioridad la buena calidad educativa y que se logre disminuir la deserción.